Hola tramadoras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy estoy aquí para enseñaros lo que es la casquita del mes de junio de Jolly Box. Lo que pasa es que Jolly Box se ha cambiado de nombre, por así decirlo, en su segundo año de aniversario. Y ahora se llama Beer Box. Beer Box, tal que así. Bueno, los cambios de nombre son porque Beer Box la ha cogido y la diferencia, la única diferencia es que por lo visto ahora los productos van a venir más en plan novedades de otros países. En plan, aquí pone, de París, de Londres, de Nueva York y Barcelona. Barcelona pues es España, así que serán productos que igual aquí en España no tenemos pero que se pueden comprar en otra parte del mundo y en la web de Beer Box lo podréis encontrar también. Entonces creo que va a haber bastantes novedades interesantes que podamos conocer. Bueno, lo primero viene también con su revista, la Beer Box Max, ¿vale? Yo todavía no le he echado un ojo pero nos cuentan los productos que trae sobre todo en esta nueva cajita y algún que otro producto y alguna opinión de productos antiguos. No sé si os sonarán el labial este en formato lápiz que a mí no me gustó nada la otra vez. La CC Cream de Inoa, los esmaltes de Lola y bueno, viene un poquito de todo y contándotelo un truco y tal. Después venía este tarjetón tan grande de aquí con el logo de Beer Box y explicándonos un poquito de qué va la marca de Beer Box. Y por último ya venía lo que es la caja. La caja ha cambiado, es así. Es parecida pero como en otro material y lo que yo vi que era un poquito más pequeña. Yo lo de poquito más pequeña no sé si me gusta, no sé si siempre van a ser así o si solamente es esta vez porque las tallas son más chiquititas. Pero si es así de pequeña siempre pues igual no me gusta por eso porque las tallas, los productos van a venir en tallas más pequeñas y alguna vez sí que nos han sorprendido con tallas más grandes y tal. Entonces igual la caja esta se queda pequeña. Vale, es un material reciclado, pone Beer Box y dentro nos encontramos el tarjetón que se llama Buen Viaje. Y nos vuelven a contar, Johnny Box es ahora Beer Box, emprendemos un viaje con más descubrimientos, más marcas globales y nuestros productos para ti. Nos acompaña, para empezar te invitamos a descubrir la colección y nos voy a contar para que no desvele todo lo que viene. Bueno, el primer producto es este de aquí. Vale, es así pequeñito. Si veis mi mano, mi mano es pequeñita. Yo creo que trae unos 50 ml, aunque en el bote no lo pone y se llama Beauty Protector. Es un acondicionador sin aclarado multifunción que facilita el peinado, da brillo y protege el calor. Yo estuve leyendo en el blog de Beer Box y ponía que aparte de proteger del calor de los secadores y de las planchas, también venía bien para proteger del sol. Así que yo creo que lo voy a meter en el neceser de mi bolso de playa y me lo voy a poner para la playa. Así, chuchuchu. Este de aquí. Abajo en la cajita de información os pongo la dirección de mi blog, donde os voy a poner las fotos de estos productos, os voy a poner los tamaños reales de los productos, cuánto sale y cuánto saldrían las tallitas que vienen. Este no es el tamaño de... Ay, estoy muy espesita. Qué raro, ¿verdad? Es que realmente yo creo que en ningún vídeo no habré dicho qué espesita estoy, así que al final ser espesita es mi forma de ser o algo así. Bueno, que este no es el tamaño original. El tamaño original creo recordar que traía 236 ml, pero no lo recuerdo. Lo que sí me ha gustado mucho es que al cambiar de Jolly Box a Beer Box, por fin en las tarjetitas ponen el precio del tamaño original. Es decir, el tamaño original del Beauty Protector es de 17 euros. El siguiente es el Bio Oil, que yo al principio no sabía de qué iba. Lo he sacado porque lo he probado. Es este de aquí. Vale, es un aceite. Y os leo un poquito para ver si... Este aceite ligero es un potente aliado contra las imperfecciones de la piel, como cicatrices, manchas o estrías. El tamaño real es este de aquí, de 60 ml. Es así como lo venden. Y en comparación... Es que igual en comparación este trae menos. Yo he dicho 50, igual trae 30. Bueno, este de aquí, 60 ml. Y es un aceite, huele bastante rico. Se aplica muy fácil, se absorbe muy fácil. Y yo lo estoy usando para las ingles. En las ingles de vez en cuando me salen granitos y se ha oscurecido esa zona. Y yo creo que a ver si... Como evita las manchas de la piel y cicatriza y es para la estrés y tal, yo lo voy a usar ahí a ver qué tal. Se supone, estuve leyendo, que el modo de aplicación era usarlo dos veces al día. Supongo que por la noche y por la mañana. Aquí lo pone, creo. Ah, bien, bien. Estaba leyendo. Y también lo recomiendan mucho para embarazadas. Para prevenir esas estrías de la hinchazón de... ¿La hinchazón de la barriga? No, bueno. Vosotros lo entendéis. Para las embarazadas, para las estrías de ellas. ¿Vale? Yo lo voy a probar con eso, con las ingles, a ver qué tal. Ya os contaré cuando acabe el bote, si ha habido algún cambio o no. El siguiente es una crema de día de la marca Blancachemir. Es esta de aquí. ¿Vale? Trae 15 mililitros. Y deciros, antes que nada, que ninguno de los productos, ninguna marca conocida. Así que supongo que serán del extranjero, porque yo no conocía ninguna de ellas. Y os leo, protege la piel, activa la regeneración celular, gracias a la proteína del cachemir. Son 15 mililitros. El tamaño original no lo recuerdo, pero... Es una crema de día, así que rondará los 50 mililitros, así. Y cuesta una pasta, cuesta 64 euros. Así que yo la voy a probar, pero dudo que me la compre, porque yo no me gasto 64 euros en una crema. No me la... No me la gasto. No. Ah, y esto no lo he dicho. Os he dicho que era tamaño original, pero el precio es de 11,95. Esto sí me funciona bien en las ingles y los veo que hay resultados y que lo compraré. Bueno, porque realmente quiero quitarme esas manchitas de ahí. Me las quiero quitar. Bueno, esta de aquí, 64 euros en el tamaño real y eso. Pues la usaré y punto. Por lo siguiente, ha sido esta laca de uña. No llegáis a ver lo bonita que es. Es un coral pastel, coral pastel no, es un naranjita pastel, pero flúor. Es de la marca Color Club y lo venden cuatro... El tamaño como lo venden son cuatro botecitos. Está este coral, está en moradito claro, en mint, que es el verdecito claro. Y creo que es en blanco o en gris. Si es gris es un gris muy clarito, pero si no es blanco. Y si es blanco creo que va a estar muy bien porque por lo que estoy leyendo, las uñas en blanco van a ser tendencia. Y creo que va a estar muy bien. Os leo lo que pone aquí. Descubre los colores de la colección Wonderlust en exclusiva solo para Big Boss. Es decir, que las cuatro lacas de uña las podéis comprar en la tienda online de Big Boss. Y aparte, las cuatro valen 12,50. Y aparte me traía en la cajita esto de aquí, que es un paquetito. Con la misma laca de uñas. Es el mismo color porque según la Big Boss es para que tú se la regales a alguien o la intercambies con alguien. Para que conozca también esta marca de... De... ¡Ay! De lacas de uñas. Entonces yo estuve... Hablé con una suscriptora. Y a ella le vino el color mint. Y hemos decidido intercambiárnoslas. Así que yo le tengo que mandar esta de aquí. Y ella me va a mandar a mí la color mint. Así que al final tenemos dos cada una. De un color diferente. Y la verdad es que el color me ha gustado mucho. Me hubiera gustado también probar las otras dos. Pero de momento yo no las voy a pedir. De momento no las voy a pedir. Y lo siguiente... Es algo que estáis viendo durante todo el vídeo. Pero no os habréis dado cuenta. Y es este... A ver cómo os lo enseño. Porque tiene un espejito. Y no quiero que refleje. Es este labial de aquí de Moldeco. Es así. Bueno, labial no. Lip gloss. Y lo llevo yo ahora mismo puesto. Y la verdad es que me gusta mucho. No es pegajoso. Se desliza muy bien. Huele a frambuesa impresionante. Y creo que deja un colorcito bastante bonito. Vamos. Es casi el tono de mi labio. Pero un poquito más rosita. Y con el brillo. Y a mí es que los gloss en verano me gustan mucho. No me gusta... Me gusta ir con gloss. No sé por qué. En invierno no me gusta tanto. Pero en verano sí. Debería ser al revés. Porque en verano aquí hace muchísimo calor. Y estamos todos pegajosas. Y normalmente los gloss son pegajosos. Pero bueno. A mí me gusta en verano por ir más rápido y tal. Y por último al igual que el Jolly Box. Beer Box también hace un regalito extra. Y esta vez ha sido este lápiz de aquí. Que diría. Oh es un lápiz. Pero es de la marca Swarovski. Y viene con un brillantito así. La verdad es que me ha encantado. El detalle de... Creo que me quedan dos exámenes por hacer. Y creo que los voy a rellenar con este lápiz. Y después ya... Yo... Son tipo test normalmente. Y siempre empiezo con lápiz. Y después ya termino con... Con el bolígrafo. Entonces creo que es el que voy a usar. A ver si me da suerte. Y me encanta. Me encanta el cristalito. Aunque lo digo realmente. Me hubiera gustado mucho más en rosa. Pero... Es que es tan bonito. Me encanta. Y ya está. Ah. No os lo he dicho. Si es que no os digo nada. El Lick Gloss vale 17 euros. 16,95. Y es un tamaño original. Y ya está. Hasta aquí la cajita de Beerbox. La primera caja de Beerbox de España. Y espero... A mí me ha gustado mucho. Y como siempre vamos a ir dando puntuaciones. Las puntuaciones van. Ningún punto si es que no me gusta nada. Un punto si me gusta. Y dos si me gustan mucho. Y vamos por... Por... Por orden. El primero este. Voy a darle uno. Porque... Creo que me va a ser útil. Pero tampoco le doy uno por dárselo. Porque a mí, ya sabéis. Todo lo que me manden de cabello. A mí ni fun y fa. Pero un punto. El siguiente este. Le voy a dar dos. Porque confío mucho en que me ayude a lo que yo quiero. Dos puntos. Llevan tres. El Black Cachemir. Black Cachemir le voy a dar uno. Y no le doy dos. Porque es tan caro. Que creo que no lo voy a usar nunca más. Entonces uno. Porque a mí las cremas hidratantes. Pues me vienen bien. Además una crema que yo creo que me... Que no... No es para otra piel. Sino que es para mí. La... La laca de uñas. Dos puntos. Porque me gusta mucho el color. Y me gustan mucho los colores. Y me ha gustado eso de que vinieran... Otra igual. Para intercambiar. Intercambiar o regalar. Me ha gustado mucho. El Lick Loss. Otro dos puntos. Y al lápiz le doy dos. Porque me ha encantado el lápiz. Entonces sin contar el lápiz. Serían dos. Cuatro. Seis. Siete y ocho. Ocho puntos de los diez que podría darle. Yo creo que un ocho a una cajita. Está perfecto. Ya sabéis. Si queréis suscribiros a Jollybox. Perdón. A Jollybox ya no. A Peerbox. Abajo en la cajita de información. Os pongo el enlace. Para que os suscribáis. Y aparte. ¿Qué más? Ah bueno. Sí. En el blog. Os dejo todas las fotos. Los resúmenes. Os dejo cuánto saldría. Si comprara yo todos estos productos así por separado. Y en estos tamaños. Cuánto costaría la caja. En función de lo que me ha costado. A mí me cuesta la Bipbox. Me sale por diez euros por ser antiguo cliente. Y creo que a los nuevos clientes son trece euros. Y la verdad es que sumando todo. Daba una cantidad bastante curiosa. Os lo dejo todo en el blog. ¿Vale? Sin más. Me despido. Solamente recordaros. Que tengo Facebook, Twitter, Instagram. Y alguna red social más que os dejo abajo. Que muchas gracias por verme. Muchas gracias por seguirme. Están muy muy cerca de los 600 suscriptores. Y yo ni me lo creo. 600 personas que deciden. Que algún vídeo le puede ser interesante. Y por eso se suscribe al canal. Para mí eso es increíble. Muchas gracias por ello. Si tú todavía no estás suscrita. Y crees que te puede gustar. Los vídeos que hago y tal. No te olvides de darle a suscribirse. Abajo pone un botoncito que pone suscribir. Y es gratis. Y si te ha gustado el vídeo. Dale a like. Compártelo. Comenta. Y todas esas cosillas. Nos vemos en el siguiente. Chao. Y se me iba olvidando. También viene una cosa. Que es que me ha encantado. Y no quería dejar pasar la oportunidad. Y son. Como la cajita se llama. Nos vamos de viaje. Y son. Han metido. Estas. Postales de aquí. Vale. Una que es. Nos vamos de viaje. Otra es. De. Nueva York. Y pone. Hello. De París. Pone. Bonjour. No sé si lo he dicho bien. Eh. Londres. Cheers. ¿Lo veis ahí? Londres. Y Barcelona. Hola. Estas postales. Estas postales me han encantado. Yo creo que seguramente las usaré para decorar algo. No sé el qué. Pero me han encantado. Igual. Igual hago algún cuaderno. O algo con las postales. Me han gustado muchísimo. Si tenéis. Me han gustado tanto. Que yo creo que voy a hacer cuadernos. Si estáis suscritas a las billboards. Y os han venido. Y no os van a hacer falta. Esta vez voy a estar de pidona. Si no. La vais a usar para nada. Mandármela. Que yo haré algo chuli. ¿Vale? Ven. Hasta luego.